Vibración de nacimiento número 5. Si tienes en la suma de tus nombres o nombres y apellidos el número 5, te digo que esta vibración es una vibración difícil. Los números 5 son personas inquietas, nerviosas, viven con tensión, son versátiles. Como tienen un temperamento fuerte y nervioso, eso muchas veces les trae problemas, es decir, atraen problemas. La persona número 5 necesita sentirse libre, por eso que tiene mucho movimiento en su interior, entonces les gustan los viajes, cambian muchas veces de trabajo. Es importante que tengan un trabajo donde se sientan realmente realizados para poder tener un equilibrio tanto en su parte física como en su parte emocional como en su parte mental. Si ellos están ocupados y realizados y realizando algo que realmente les da placer, van a estar equilibrados, si no, van a estar siempre nerviosos y en tensión. Su mayor desafío es dominar esa fuerza, esa energía en beneficio de los demás. Así que si eres número 5, ya sabes cuál es tu vibración, que pases un día de manera espectacular.